Si les parece, vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a todos a la Semana UNIPE Virtual. Esta es la tercera edición que estamos haciendo y hoy contamos con la presencia de la Ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero. Permítanme, en principio, agradecerle a la Ministra la disposición, la buena deferencia de poder participar de la semana y contar las experiencias provinciales en clave de las políticas que están proyectando para este año tan particular de pospandemia y también agradecerle a ustedes, a todos y a todas, por participar y por acompañarnos en esta propuesta que intenta no solo poner en común los conocimientos que se producen en los institutos, en las universidades, entre docentes y directivos, sino también que haya una voz presente y fuerte desde todas las provincias y de todos los rincones del país. Así que muchas gracias. Adriana, te doy la palabra cuando quieras. Gracias Adriana, gracias por esta invitación. Es un gusto para mí poder estar participando en esta jornada con colegas que están seguramente conectados en este momento y ser parte de la jornada intervirtual. Bueno, en principio, mi introducción tendría que ver con un poco de recorrido de lo que han sido las políticas santafesinas en la pandemia y cómo nos estamos entonces proyectando a partir de esa experiencia y de ese recorrido para los años de la post-pandemia. En principio, nosotros comenzamos nuestra gestión de gobierno con un propósito, una línea estratégica de toda nuestra política educativa que la llamamos Todos los Chicos y las Chicas en la Escuela y Aprendiendo con una intención clara de ir en búsqueda de la posibilidad de cumplir las metas que aún estaban pendientes desde la sanción de la Ley Nacional de Educación. En ese sentido, nos propusimos comenzar por esta idea de que la obligatoriedad de una trayectoria escolar extendida como tiene la Argentina, como plantea su legislación, como desafía a los sistemas educativos jurisdiccionales, no fuera una cuestión excluyente de la escuela, sino que fuera una responsabilidad de la sociedad adulta comprometida con que sus generaciones más jóvenes accedan a la educación. Entonces, comenzamos con este planteo, todos los chicos y las chicas en la Escuela y Aprendiendo, con una convocatoria ya por enero del 2020 a todos los gobiernos locales de la provincia de Santa Fe, pues, intendentes y presidentes comunales de las más de 360 localidades que tiene el territorio santafesino, a firmar un convenio de cooperación y acompañamiento, diría yo, de la escuela en la búsqueda de los chicos que están de una edad de escolaridad obligatoria, que estaban fuera de la escuela. Ese convenio nos permitió estructurar en 29 mesas territoriales un relevamiento de las necesidades, escuchar las voces del territorio, de la comunidad, y estructurar algunas líneas de acción para comenzar a trabajar. Les quiero contar que en esas mesas territoriales la convocatoria era a los responsables de los gobiernos locales, pero también a otros representantes de la comunidad, a representantes de los distintos ministerios del Ejecutivo Provincial que tienen también trabajo territorial. Fundamentalmente voy a destacar algo que tiene que ver con que en simultáneo, mientras los adultos trabajábamos sobre estas ideas, se desplegaban mesas territoriales con niños y adolescentes. Para escuchar la voz de los chicos alrededor de sus propias perspectivas con respecto a la escuela. ¿Por qué pensaban que había algunos compañeros que abandonaban la escuela? ¿Por qué pensaban que se hacía dificultoso para algunos más que otros? ¿Y qué esperarían de la escuela en función de sus pequeñas o grandes experiencias escolares? Lo destaco porque la voz de los chicos fue muy, muy orientadora, muy inspiradora, diría yo, para muchas de las cosas que sucedieron. A partir de este acuerdo, de este gran acuerdo territorial, todos nos comprometimos, los que estaban en la cercanía, a ir a buscar a los chicos. Nosotros tenemos un sistema de registro nominado de los alumnos, por lo tanto sabemos quiénes estaban el año pasado en la escuela y no lo están hoy. Accedimos entonces a que los presidentes comunales pudieran operar con nosotros en la construcción de la información. Debimos una clave para poder participar también de este gran sistema nominado. Abrimos el sistema que estaba cerrado informáticamente solo autoridades del ministerio. Entonces, comenzamos a trabajar en la información que pusimos en construcción colectiva. En marzo nos sorprendió la pandemia. Sobrevino lo que ustedes ya conocen, el aislamiento obligatorio, durante mucho tiempo, una institución escolar absolutamente interpelada en su formato habitual, creo que ninguna institución más que la escuela en la pandemia se vio tan interpelada en sus modos de trabajo, en sus modos de seducar, razón por la cual, diría, todos tuvimos que reinventarnos y reinventar estas otras formas de educación que dejaron claramente al descubierto las enormes desigualdades que tenían las asociaciones. Y las asociaciones. ...igualdades en relación al acceso a la conectividad. Allí es cuando comprendimos que la conectividad se convertía en nuestro tiempo en un derecho de justicia social. Y también enormes desigualdades en las neguaciones a las que los chicos podían acceder en la distancia. No voy a contarles a ustedes todos los pasos progresivos seguramente los han vivido, del trabajo absolutamente en la distancia, al trabajo gradual en la bimoralidad y a la posibilidad de la recuperación de la presencialidad plena, cuidada, con protocolos. Creo que han sido dos años de enorme esfuerzo de los sistemas educativos, de muchísimos aprendizajes, y por qué no recordar también el gran sufrimiento de toda la población, los chicos, que por menos le puso simbólicos para explicarse lo que vivían, también volvieron a la escuela mostrando parte de esa cosa. No obstante lo cual, nosotros nos propusimos tomar el diagnóstico de las prensas territoriales y trabajar desde lo que la pandemia nos permitía avanzar en construir mejores condiciones para que todos los chicos y las chicas pudieran estar en la escuela. Entonces, una de las grandes trabas que se plantearon en esas mesas territoriales fue la necesidad de volver a mirar los beneficios escolares, el estado en el que estaban, las condiciones que ofrecían para los aprendizajes que se requieren en este tiempo, y también las adecuaciones posteriormente fueron a vivir en protocolo en el tiempo de cuidado de la salud. Por lo tanto, nosotros tuvimos un gran plan de intervención sobre los beneficios escolares, que no solo incluyó ampliaciones y remodelaciones, sino nuevos equipamientos, como por ejemplo los lavamanos en todos los beneficios provinciales, y la posibilidad de revisar los servicios esenciales de agua, de luz, de gas, y también de ventilación. La gran inversión de la provincia y también de la nación alrededor de responder a esa enorme necesidad. También otro de los aspectos que nos señalaban las mesas territoriales era la dificultad que para muchos chicos tenía el poder acercarse a la escuela. El traslado de las escuelas, sobre todo en las zonas más alejadas, con recorridos tal vez de los servicios de transporte más adversos. Gran política de la provincia en ese sentido fue la instalación del boleto educativo gratuito, un boleto educativo gratuito que abarcó no solo a los estudiantes, sino también a los docentes y a los asistentes escolares, y que tiene tres formatos, el boleto educativo gratuito urbano, semiurbano y en el rural, con un sistema casi artesanal, diría yo, de ir cubriendo las necesidades de lo que implica el traslado en cada distancia, en cada localidad, contextualizado con las dificultades que el territorio va planteando. Otra gran necesidad explicitada en esas mesas fue la necesidad de mirar los sectores más vulnerados de sus derechos y poder asistirlos también con ayudas que tuvieran que ver con la posibilidad de mantenerse en vínculo con la escuela. Una de las políticas más fuertes que aplicamos en la pandemia fue la asistencia alimentaria. La verdad es que la educación en Santa Fe, como en otras provincias, es una gran tarea de asistencia alimentaria en tiempo de aislamiento, de pérdida de trabajo, de empobrecimiento. En nuestro caso, 155.000 módulos alimentarios y funcionales que a través del sistema educario de visión, de los que no se han visto en la sociedad. En los dos de los módulos, algunos múscul weakenicos, y al mismo modo también avanzamos a las institucionesañas que han estado en laaszigieria. En nuestros epidemis cuadernos produjeron maestros santafesinos con enfoques homeworks que superaban una práctica en laización de conocimientos, enfoques curriculares más circulados a las propuestas por proyectos, de resolución de problemas que fueron distribuidos a cada alumno en su grado, en su nivel, en su modalidad, con formatos que respondían también a las necesidades de cada uno de ellos. Por supuesto distribuimos todos los elementos materiales que se dan de nación y a su vez participamos de la plataforma Conamazo, del Conectar Igualdad y la distribución de teléfonos celulares en las escuelas secundarias de la ruralidad, toda vez que la evaluación en tiempo de pandemia en la Argentina como en otros países indicó que era el instrumento tecnológico más utilizado por los chicos y por los docentes. Allí donde no tuvimos conectividad llegamos con los teléfonos y con datos. Cada teléfono iba con una beca también para acceder al paciente de datos. Cubrimos la totalidad de los alumnos del primer año de las escuelas secundarias rurales de la provincia de Santa Fe. Otro gran pedido de las mesas territoriales fue pensar en una escuela más flexible, con otros roles, con otras miradas. Por lo tanto, durante estos dos años hemos trabajado mucho en las evaluaciones cualitativas, en el enfoque de la evaluación formativa, en resoluciones que han ido detrás del cuidado de las procesorias escolares. Tenemos una resolución en Santa Fe que indica que todo alumno que termina la sala de 5 sigue siendo responsabilidad de esa institución de nivel inicial hasta que aparezca efectivamente matriculado en el primer grado. Que todo alumno que termina séptimo grado sigue siendo responsabilidad de la escuela primaria hasta que aparece efectivamente matriculado en el segundo de la secundaria. Y que todo alumno que termina quinto año sigue siendo responsabilidad de la escuela secundaria hasta que termine la última matriz. De manera de trabajar sobre todo por los espacios fuente, que es donde aparece la mayor fragilidad a la hora de cumplir con una trayectoria escolar como la argentina, que es larga pero que se transita en instituciones de distintos niveles. Hizo trabajos más de los distintos criterios de evaluaciones, de condiciones acompañadas, del enfoque vianual del siglo XX-21. Estuvimos trabajando mucho con los acuerdos legales. Eso le ha ido dando también una impronta al modelo escolar de otra flexibilidad que seguramente nos va a permitir avanzar en los años que ya estamos trabajando. También trabajamos con el Ministerio de Infraestructura, un modelo de escuelas de edificios que de alguna manera sean sustentables, que retomen energías renovables y que reproduzcan los conceptos del espacio que permitan a la escuela trabajar en flexibilidad, espacios que se mueven, espacios que se adaptan a trabajar en que tiene un lujo, en gran lujo, espacios que se comparten con la comunidad y también aulas que integran el afuera y el adentro con esa perspectiva. La perspectiva de tener una escuela en movimiento para los aprendizajes que habremos de articular. Una gran política también que es por dos años el cuidado de todos los trabajadores y los estudiantes desde el punto de vista del COVID. Por lo tanto, una gran campaña de vacunación masiva que utilizó el sector educativo nos permite hoy decir que tenemos más del 96% de los docentes titulares y suplentes vacunados con el tema completo y que más del 84% de los niños, entre 3 y 11 y 12 y 17, ya están también con el tema concreto, lo cual abre una perspectiva de trabajo para el ciclo que vendrá. En este caso, nosotros decidimos trabajar con un concepto de escuela segura que no fuera sobre la responsabilidad individual, como podría ser el espacio sanitario, sino sobre un trabajo colectivo que construyera ambientes seguros. En ese sentido, además de mirar todas las condiciones de los espacios, esta cuestión de tener altos índices de los actores que habitan la escuela vacunados, actúa también como una posibilidad de protección sobre los más rezagados que todavía no se deciden a una vacunación, que sea un derecho y no es obligatorio. También trabajamos mucho sobre la responsabilidad de construir el control nuevamente de los temas de vacunación completos, porque no se trata de cuidarnos en este sentido de un tiempo donde la pandemia todavía no se ha ido y seguramente vamos a estar atentos también a lo que se sucede. Bueno, también decirles con respecto a la conectividad, estas dificultades enormes que tuvimos en nuestra provincia, motivaron un gran programa provincial que se llama Santa Ruma Conectada, para lo cual hemos obtenido la actualización de la legislatura para un crédito internacional, que va a permitir el pendido de 4.000 kilómetros de fibra óptica, pero fundamentalmente que va a tener componentes de dispositivos muy importantes, como la construcción de 19 tablabs en cada departamento, la construcción de más de 35 edificios escolares nuevos, y la posibilidad de actualizar plataformas que capacitar a la totalidad de los educadores santafesinos en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. También trabajamos mucho en este tiempo para poder construir el vínculo con las escuelas, con programas televisivos. Nuestro canal tuvo dos series educativas, que eran programas que justamente permitían vincular a los chicos con las propuestas de aprendizaje. También trabajamos con las radios comunitarias, y de esa red de tarea habitual que hicimos alrededor de los aprendizajes, que hay muchos proyectos y programas que se van a desplegar precisamente a partir del ciclo lectivo 2022. Trabajamos mucho con el fortalecimiento de la función tutorial, creo que es una función que llegó para quedarse en la nueva escuela de la post-pandemia. Tenemos que pensar en funciones tutoriales del peso en las escuelas, que verdaderamente acompañen los recorridos, los itinerarios que hacen todos nuestros chicos, para poder sostenerlos en la escuela, y también para lograr que puedan aprender más y mejor. Nosotros creemos que aquellos chicos que realmente no pueden apropiarse de los juegos que juega la escuela, sino siempre de esa distribución masiva que la escuela hace del patrimonio cultural, no pueden sostenerse, y tarde o temprano, aunque hagamos mucho esfuerzo en ir a buscarlos, van a volver a partir de los juegos. También creemos que la escuela que nos reciben no puede ser la misma escuela de la que se fueron. Debe ser más convocante, de tener que estar neutralizando sus formatos, y tener que apreciarles a los chicos realmente desafíos que puedan cumplir, y que los motive en el deseo de aprender. Por eso trabajamos mucho con el fortalecimiento de horas de tutoría, y también con la posibilidad de ir produciendo cambios progresivos en la organización escolar, que permitan más el trabajo colegiado de los docentes, y esas miradas compartidas alrededor de los conceptores que nos ponen los chicos, que todos sabemos no son las que nosotros describimos teóricamente, sino las que muchas veces se pueden realizar. Necesitamos entonces pensar en una escuela que les pueda ofrecer distintos itinerarios y distintos programas. En este sentido, nuestro aprendizaje también nos ha fortalecido en la concepción de que no se trata de elaborar programas que caminen paralelamente a las escuelas, sino de empoderar la escuela para que pueda realizar mejor esa enorme tarea diseñable a todos y todos. Es la propia escuela lo que tiene que estar fortalecida en la sección para poder poner distintos itinerarios. Las experiencias de pensar programas compensatorios, de verdad demuestran que los chicos que tranquilizan más o recorrido terminan siendo alumnos de los programas sin inocentes. En ese sentido, gran desafío también para poder pensar las asistencias que necesitamos, pero con un criterio de anclaje institucional en la propia concepción de la nueva escuela que tenemos. Estos recorridos nos han permitido en Santa Fe, y también quiero decir nueve equipos regionales de cada región, destinados exclusivamente a la búsqueda de los alumnos que tranquilizaban sus requeridos de trabajo. Todos estos trabajos articulados nos han permitido llegar al día de hoy, pudiéndolos contar que Santa Fe tiene en el ciclo lectivo 2021 25.000 alumnos más en el ciclo lectivo 2021. Y que hemos logrado disminuir la tasa de abandono interanual, prácticamente a la mitad, de un 7,62% a un 3,96%. ¿Por qué destaco estas cosas? Porque creo que en épocas donde los desafíos educativos son tan grandes, tenemos que poder recuperar aquellas acciones, aquellas políticas, aquellas intervenciones que nos demuestran que es posible avanzar en las metas que nos vamos a proporcionar. De resultas de este crecimiento de matrícula, obviamente, el desafío es enorme. Una de las cosas que los chicos más planteaban también en las mesas territoriales era la dificultad de aprender en aulas superpobladas. A eso, a su vez, se les unió el cuidado de la salud con los dispositivos de distanciamiento que todos tenemos que aplicar. Por lo tanto, nos dedicamos en estos años a tener una política clara de desdoblamiento de estudios numerosos y a poder planificar progresivamente, porque no se hace mucho de año, 90 años, y ese tema muy grande, y progresivamente también la posibilidad de ir pensando en cómo desdoblar algunas escuelas son demasiado peligrosas en instituciones donde el recorrido de los chicos que se parezca más a un sublimiento que igualmente la escuela puede contribuir a la mayor proximidad y cercana de las que se pueden contribuir en las escuelas que están muy famosos. Por eso, toda la planificación de lo que es la expansión del sistema educativo hacia más secundaria y más nivel inicial, tiene que hacerse también en el caso. En ese sentido, también nos encontramos con que Santa Fe tenía una gran diferencia entre la cantidad de divisiones de séptimo grado y la cantidad de divisiones de primer año. Por lo tanto, allí, de primer año y secundaria, por lo tanto, allí también un aspecto a planificar que se hace absolutamente necesario, indispensable, para poder seguir avanzando en estas escuelas renovadas que nos permitan trabajar con estas perspectivas que estamos en un sitio. Obviamente que esto fue acompañado de la creación de muchos de las cátedras, de muchos cargos, todos los esfuerzos económicos que nos permiten hacer en la escuela, y de la mano de este crecimiento, ideamos también un sistema de titularización online que nos permitió titularizar más de 51.000 horas cátedras y secundarias en más de 2.000 cargos docentes en pleno tiempo de pandemia. Todas estas acciones estuvieron destinadas a ir mejorando las condiciones en las que las escuelas reciben a sus educadores y reciben también a sus estudiantes para poder trabajar en el avance de la escuela que se va definiendo en los clientes de mi escuela. También tuvimos una mirada muy particular a la privación de asistentes escolares, porque los asistentes escolares también son cargos fundamentales en la institución escolar, sobre todo en tiempos donde los comodores son un servicio esencial en mucha pobreza de la población, pero también en tiempos de aplicación de recomendaciones y protocolos sanitarios que nos permitan trabajar en la prevención, justamente en este caso, de lo que la pandemia ha hecho con la conductiva de los comodores. Estas líneas que nosotros trabajamos en estos dos años, siempre detrás de su objetivo, todos los chicos y las chicas en la escuela, y aprendiendo, nos dejaron llegar a este inicio del dienio que vamos a planificar de aquí en más, trabajando sobre cinco principios fundamentales del planeamiento del Ministerio de Educación. Y esos cinco principios los enunciamos como vínculo pedagógico como condición primero, justicia educativa en el diseño de los dispositivos escolares, innovación, mejora y comunicación, porque también es necesario pensar en esta recontraactualización que hay que hacer con los entornos inmediatos de los chicos, que han quedado claramente también expuestos en un tiempo donde ustedes habéis visto. Eran precisamente esos entornos inmediatos los que tenían que inventar las mediaciones con los aprendizajes escolares, más allá del enorme trabajo de todos nuestros educadores en esa organización. Una escuela de avance continuo es un principio fundamental de nuestra política. Nosotros decimos que la escuela propone a las generaciones nuevas recorridos que no deben ser de demora o de proceso. Como la vida que crece en nuestras aulas, los itinerarios de la cultura siempre se aduanan. Por eso estamos poniendo en un inicio particular la decisión de la repitencia como única modalidad de responder a las dificultades de los alumnos, pero sabemos también que esto no se hace de cualquier manera y que tenemos que ser capaces de pensar recorridos y formatos que habiliten realmente a que todos los chicos puedan ver esa posibilidad de avance continuo. La gran queja de todos los adolescentes, sobre todo en las mesas territoriales, fue precisamente la fragmentación del saber, la pérdida de significatividad de lo que se aprende en un sujeto infragmentado disciplinarmente, y la dificultad que la repitencia le trae a los chicos en el desánimo para poder quedarse y permanecer en las instancias de aprendizaje. Por lo tanto, eso es un principio para nosotros que nos está desafiando mucho a ser creativos, a ser rigurosos también con esto que yo les decía, asegurar que se pueda aprender, porque el que no aprende tampoco se va a sostener, y por lo tanto poder pensar cuáles serían las estrategias institucionales y los recursos que los sistemas tienen que tener para que esto sea posible. Escuela de avance continuo. Y el quinto principio de nuestro planeamiento es una gestión que entrama, una gestión que entrama con la comunidad, con otros actores que deben tejer de alguna manera también una red alrededor de la escuela, para que la escuela pueda cumplir con los mandatos de ley que ha recibido, y una gestión que entrama modalidades, distintos actores, distintos roles, y distintas funciones en la escuela, para fortalecer justamente su capacidad de poder enseñarle a todas y a todos nosotros. En ese sentido, para ir finalizando, así puedo escuchar un poquito también a ustedes, estos cinco principios se van a traducir en algunas metas que nos estamos proponiendo. La primera meta es lograr una provincia de Santa Fe con escolarización plena de sus infancias y sus adolescencias. En este sentido, también, cruyendo información de las últimas casas de nacimiento, mirando las variedades, y en los cuales serían los chicos que podríamos tener en el sistema, cuáles son los que tenemos, y en todo caso, a quienes podríamos que todavía ir a motivar y a buscar para que puedan cumplir y haber garantizado su derecho a la educación. Esto implica una expansión de nivel inicial, fundamentalmente nosotros tenemos universalizada ya la sala de cuatro, pero la expansión estaría planteada hacia la sala de tres, por lo menos un 30% de las cosas que nosotros tenemos como gestión. La expansión de la secundaria para lograr la correlatividad entre la cantidad de secciones de séptimo que tenemos y la cantidad de secciones de primer año secundaria que tenemos, en el plazo de dos años, y en condiciones también donde la secundaria, que es el nivel más interpelado, de alguna manera ofrece también las mayores dificultades por su propia estructura y por su propia conformación, pueda trabajar en tasa de abandono, en el avance cero, con mi meta, en un avance que rompa la estructura primordial, que es un tipo de base, con los chicos en el egreso, en una mejora efectiva de la tasa de egreso, mirando fundamentalmente que nadie se vaya de la escuela agregando materias que después tardan tres, cuatro, cinco años en volver a abandonar. Esto con una perspectiva de que ataquemos fundamentalmente las causas de lo que después originan una serie de programas remediales para poder dar fin a las metas que nos puso la ley de educación argentina, que ya tiene en cuantos años en el año 2007, y que todavía espera que podamos cumplir alguno de los propósitos que nos proponemos. No se hace todo esto sin un fortalecimiento de la enseñanza, por lo tanto, mirando aspectos fundamentales en cada uno de los niveles, Otra gran meta es la formación profesional resignificada y articulada fundamentalmente con el nivel secundario, la reformulación del sistema de adultos, la visibilización y fortalecimiento de las modalidades educativas, lograr el avance de los adolescentes con discapacidad hacia la escuela secundaria, en una perspectiva clara de inclusión y toda la trayectoria obligatoria, y para el nuestro caso, una nueva organización territorial que avance desde la perspectiva regional que ya tenemos, hacia una perspectiva por departamento. Necesitamos que el Ministerio de Educación, en una provincia tan extensa, tan diversa, y tan poblada, tenga expresiones de proximidad en la resolución de la tensión de los problemas cotidianos que la escuela secundaria tiene. Una política de formación docente que mire a los equipos docentes en todas sus propuestas con una perspectiva de trabajo institucional, la formación de los supervisores en la actualización de los directores. Y de alguna manera, esta meta que yo les contaba, que tiene que ver con las ampliaciones temas conectadas de que todos y todas los educadores y asistentes educativos de nuestras escuelas, de todos los niveles y modalidades, accedan a la actualización en el hilo de las tecnologías. Un gran plan de infraestructura que estamos ya desplegando con la construcción de 150 años nuevas, y más recién en un hilo de negocio, con modelo post-pandemia, y unas remodelaciones de delicia que puedan contemplar también la perspectiva de los criterios que hemos aplicado al diseño de los edificios post-pandémicos para la renovación de algunos de los aspectos que caracterizan el esfuerzo. Enorme desafío que ha recuperado un aprendizaje de un tiempo de adversidad que seguramente nos ha hecho crecer a todos y que nos tiene que convocar a poder reparar algunos de los danos que la pandemia ha dejado en el proceso educativo, pero fundamentalmente a poder proyectarnos hacia un sistema más dinámico y más acorde para dar respuestas a las necesidades de los niños. Muchas gracias. Adriana, muchas gracias. No sé si alguno de los o las integrantes quiere acercar alguna consulta, algún comentario, estamos casi solo en la hora, pero podemos, por supuesto, recoger más fácilmente por el chat y luego si alguno lo quiere formular a mí o a vos, tampoco hay problema. Pero para ordenarnos, el chat me parece prioritario. Adriana, te hago una consulta yo, breve. Más allá de lo que vos enunciaste, a juicio personal, ¿qué te parece a vos que va a quedar, digamos, de esta experiencia de la pandemia? ¿Qué es? ¿Cuáles son aquellas cosas que quedan? Que quizás queden latentes y habrá que hacer un trabajo para que tomen forma o que quizás se pueda, tomen dinámica por sí mismas, ¿no? Y se impongan más allá de lo que se haga, de la política, ¿no? ¿Cuáles son esos núcleos que vos identificás que la pandemia nos deja como inevitables, ¿no? Una de las cosas fundamentales es que no podemos tener un único formato escolar demasiado coagulado, digamos, en sus estilos y en sus modos de intervenir para poder dar respuesta a la población con necesidades tan heterogéneas. Esto en una perspectiva también de no perder de vista que en la justicia educativa todos tenemos que encaminarnos al logro de esas metas que consideramos que hay que asegurar para que la población. Creo también que ha dejado claramente la idea de que podemos diseñar con distintos modos de intervención y que las escuelas tienen que habilitar distintos modos de intervención. El uso de las nuevas tecnologías es absolutamente indiferente. pero no sustituye el vínculo de la institución social. La escuela tiene una potencia enorme en esa gran política distributiva del patrimonio cultural que hace también en la posibilidad de la subjetivación y precisamente por eso en lugar de la socialización del vínculo de la constitución de la subjetividad social y de la posibilidad de armar las ciudadanías que todos deseamos para el mundo que habitamos y que compartimos refiere de la presencia de un docente y del vínculo de un docente con los niños y los adolescentes que exceden una educación. Es decir, que esto también nos deja claramente al descubierto que la escuela no va a ser subjetiva por lo menos no por ahora. Ahora, también creo que no vamos a poder perpetuar la misma escuela. Necesitamos pensar en una escuela en movimiento, en una escuela con diversidad de propuestas y de recorridos, en una escuela donde los chicos también puedan tener espacios para la expresión, para la elección, para optar por distintas propuestas. Eso también nos va fortaleciendo la autonomía, una capacidad que han desarrollado enormemente en este tiempo. Cada uno con otro con los recursos cultivos para poder sostenirse en el vínculo pedagógico, una evaluación que definitivamente debe estar poniendo mirada sobre fotos y reportes, sino sobre procesos, caminos mucho más complejos y posibilidades de aproximación a las propuestas con que la escuela desafía el deseo de aprender. Creo que la evaluación es un gran tema para realizar los formatos escolares y la evaluación. Creo también que tenemos que pensar en proyectos que puedan ser continuos y completos y esos otros desafíos que tiene la escuela. Y por supuesto desde el punto de vista del cuidado de la vida y de la salud, yo creo que el tránsito que llegaron para ayudarse y que vamos a tener que tener en cuenta la cotidiana y la de los encuentros escolares, los chicos han aprendido mucho eso y creo que durante un tiempo largo vamos a tener que tener siempre incorporadas las prácticas de la salud y la actividad de la vida en el mismo proceso y de la vida. Por eso también tenemos que pensar en escuelas que no dicen en el mismo proceso de la vida y de la propia experiencia. Si queremos cuidar el medio ambiente tenemos que tener espacios pensados como cuidados de la vida. Entonces tenemos que vivir en lugares donde se cuidan el medio ambiente y que con ese ejemplo con los que nos permiten que nos sea sustentable en los edificios sustentables, todo lo que enseñamos en la escuela tiene que ser acompañado de una posibilidad de vivencia que le permite a los chicos construir experiencias, esta posibilidad de vincular lo pensado y de vinculario. Adriana, con esto cerramos, te traslado una consulta que es si habrá una devolución de la información que se obtuvieron en el encuentro de las mesas territoriales. Sí, te cuento que en este momento estamos desarrollando ya la segunda edición de mesas territoriales que están haciendo en este momento nuevamente en todo el territorio provincial y les hemos devuelto a todos los intendentes y presidentes comunales la semana pasada en dos reuniones una centro norte otra centro sur todo lo que ha sucedido en estos dos años agradeciéndoles también su compromiso y su participación para estos logros que nosotros podemos mostrar creemos que es un gran logro hablar de dos años de pandemia y tener más chicos en el sistema educativo y haber dividido la tasa de abandono interanual mostramos todo lo que hicimos todos los resultados y en este momento los estamos convocando nuevamente para que sigamos trabajando juntos con la comunidad en las metas que todavía nos quedan con la comunidad bueno muchísimas gracias Adriana gracias porque sabemos que es un momento de año complicado paritarias inicio de clases tenés una agenda muy apretada así que agradezco enormemente el tiempo que nos dedicaste y los saludo y saludo a todos y todas las que nos acompañaron en esta tarde muchas gracias un abrazo grande gracias 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 gracias